Hola, yo soy Hugo Hinsberg, Hugo Roberto Hinsberg, ese es mi nombre legal. Yo nací el 21 de octubre de 1975, mi mamá es Aida Leonora Bruchstein, mi papá Adrián Zaidón. Bueno, mi papá es Adrián Zaidón y yo soy Hugo Hinsberg porque eso tiene una historia. Mis padres, los dos, militaban en el PRT, en el ERP. Cuando yo nací, yo nací el 21 de octubre de 1975. Ellos estaban en la clandestinidad, producto de la persecución que había, ya en ese momento, hacia algunas organizaciones populares. Cuando yo nací, a los dos meses se produjo lo que fue el copamiento por parte de, o el intento de copamiento por parte del PRT del Regimiento de Monte Chingolo, el Arsenal de Monte Chingolo. Mi mamá era militante del ERP, participa como parte de ese operativo periféricamente. Yo tenía dos meses de vida. A ella la secuestran en ese momento y, ¿cómo se dice? Yo paso a estar con mi viejo y a mi papá lo secuestran el 24 de marzo del 76 en los momentos del golpe. Yo, sí. ¿Dónde naciste, Hugo? En Avellaneda. ¿En qué lugar? No sé. En una clínica de Avellaneda, ellos me registraron. O sea, pero yo nunca tuve ni partida de nacimiento ni DNI, como Hugo Zaidón, que es mi verdadero nombre. O sea, ellos fueron a un hospital con gente que les daba cierta cobertura en la zona y registraron que ellos dos, incluso a riesgo de quedar detenidos porque estaban en la clandestinidad, registraron que habían tenido un hijo en ese hospital, pero nunca pudieron hacer, no hicieron, digamos, mi partida de nacimiento ni mi documento ni nada. ¿Y en ese momento cómo estaba conformada toda tu familia? Y en ese momento estaban, bueno, mi papá y mi mamá. Mi mamá tenía tres hermanos más. Una mujer, Irene Bruchstein, con su marido, Mario Hintzer, que también eran militantes del PRT. Mi tío, o sea, el hermano de mi mamá, Víctor Bruchstein, que tenía una hija, mi prima Natalia Bruchstein, con Jula Ehrenberg. En ese momento, yo no sé bien, ellos después se separaron y él tuvo otra pareja, Víctor. Creo que eso fue, no sé, en el 75, 76, no sé bien. Y mi tío Luis Bruchstein y su compañera en ese momento, la mamá de mis primos, Ana Villa. Y bueno, después mi abuela Laura Bonaparte, la mamá de mi mamá. Mi abuelo, Santiago Bruchstein. Mi abuela Laura era psicóloga, trabajaba psicoanalista. Trabajaba, era jefa de sala en el hospital Evita de Lanús. Tenía, bueno, hacían trabajo de base con lo que en ese momento era el peronismo de base, políticamente. Y más el trabajo profesional que hacían en el hospital. Y mi abuelo, Santiago Bruchstein. Ellos estaban separados y mi abuelo era farmacéutico. Este, esa era la conformación. Yo cuando la, cuando, a mi mamá la hace, a mi mamá, según los testimonios que hay, ella no participa de lo que fue el contamiento del cuartel, que además fue algo, bueno, estaba, bueno, es una historia larga, estaba, eso ya estaba cantado, este, digamos, en realidad fue una emboscada que les hicieron. Bueno, bueno, eso es parte de otro análisis, este, este, ella la, 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 la secuestran viva, digamos, y la matan. En ese, en ese intento de acopamiento no hubo ningún detenido, este, como se dice, y, y bueno, la mataron a todos, digamos, además de la, de eso fue una masacre organizada, digamos, ¿no? Este, ahí quedás viviendo con tu padre. Ahí yo quedo viviendo con mi viejo, no sé en qué circunstancia, porque en realidad ya era un, un, un ambiente de clandestinidad. Después de lo de Montechingolo, mi abuela, y mi abuelo van a, van a, van a exigirle al ejército, van a exigirle al gobierno, digamos, que, el cuerpo de mi vieja. Y lo que le dicen, le ofrece una partida de defunción, le dicen que el cuerpo de mi mamá es secreto de sumario, y le ofrecen una mano en formol. Entonces, el frasco número 24. Entonces, bueno, mi abuela lo rechaza, no lo da por válida, es a partir de defunción, y le inicia un juicio por asesinato a las Fuerzas Armadas, en el año 75. En el año, bueno, a principios del 76. Le escribe una carta al vicario de Entre Ríos, porque ella era de Entre Ríos, pidiéndole que interceda, una carta pública, que él no responde, y viaja a México, mi abuela. Y bueno, en ese transcurso, bueno, ese es el inicio de lo que fue una persecución y un ensañamiento hacia toda mi familia, ¿no? La muerte de mi vieja, el asesinato. El cuerpo, bueno, nunca se lo entregan, por supuesto, mi abuela no acepta ni la partida de defunción, ni la mano de mi mamá en un frasco de formol, que es lo único que le ofrecen, en el año 75. Y hacen esto, que le inician el juicio por asesinato a las Fuerzas Armadas. Producto de eso, posteriormente, lo secuestran, ya instaurado el golpe, lo secuestran a mi abuelo, Santiago Brushten, que era farmacéutico, tenía, qué sé yo, una militancia light en el Partido Socialista. Y cuando lo van a buscar, él tenía poco, que era un enfermo que tenía un tubo de oxígeno al lado. Digamos, cuando se lo llevan, cuando lo secuestran, le dicen cómo un juicio hijo de puta se atreve a hacerle juicio por asesinato a las Fuerzas Armadas. Los testimonios que hay dicen que muere en el secuestro, y muchos años después aparecen unas fotografías con un grupo de cuerpos quemados, donde se reconoce la cara de mi abuelo, que estaba como preservada por la escarcha dentro de los cuerpos que estaban quemados, en Cañuelas, cerca del predio Desmata. Se reconoce una parte de la cara de mi abuelo, había también una mujer embarazada, digamos, con un bebé que estaba ahí. Bueno, y después, bueno, volviendo de nuevo, yo ahí paso a vivir con mi papá, mi papá lo secuestran alrededor de los días del golpe, el 23, 24 de marzo. Estás desaparecido, no supimos nada más. Y después yo paso a vivir con la hermana de mi mamá, con Irene Bruchstein y con su compañero, que es Mario Hinsberg, que era Mario Hinsberg. Ellos dos tenían una hija, mi prima Victoria Hinsberg, y lo que hacen es anotarme como hijo de ellos. O sea, a través de un médico que solidariamente, digamos, los ayuda, hace una partida de nacimiento como si yo fuera hijo de ellos para preservarme, porque bueno, ya había una situación de persecución familiar, digamos. Entonces, yo la partida de nacimiento que tengo es como Hugo Hinsberg, por más que mi nombre es Hugo Zaidón, porque ellos me adoptan como, no es que me adoptan, me anotan como hijo propio. Bueno, después, ya en el 76, en el 77, ellos también eran militantes, digamos. Los secuestran en un operativo donde Victoria y yo estábamos presentes. Los van a buscar los militares a donde vivíamos, al departamento donde vivíamos. Nosotros estuvimos presentes, los dos, en todo el operativo. Bueno, los secuestran y a nosotros nos dejan con los vecinos. ¿Qué edad tenían? Yo tenía un poco menos de dos años ahí. ¿Y Victoria? Y Victoria tenía tres años ya. Tres años creo que tenía, tendría que sacar las cuentas. Pero si no tenía tres años, tenía dos y pico, casi tres. Y bueno, y ahí... ¿Los dejan con quién? Nos dejan en el edificio, con los vecinos. En ese momento, en realidad, los que participan del secuestro es el ejército. Que si bien hubo casos, hubo muchos casos de chicos apropiados por el ejército, los que tenían como sistemática la apropiación de chicos era la marina, digamos. Entonces, un poco por toda esa situación yo creo que quedamos ahí. ¿Y qué hacen los vecinos? No, bueno, no sé. Ahí ya hay un, digamos, Victoria va a vivir con la familia del padre, con su tía, con Betty, con la hermana del papá. Y yo paso varios meses por distintos lugares acá, un tiempo con la familia de mi papá. Hasta que logran un tío abuelo de mi papá. Perdón, un tío abuelo mío, un tío de mi papá, Roberto Zaidón, hermano de mi abuelo paterno. Tenía un amigo, un conocido que era piloto de aerolíneas. Entonces, la verdad que nunca más supe, no supe de él, pero me saca a México, donde estaba mi abuela, Laura, me saca sin papeles. Es decir, me agarra como si fuera sobrino de él, me sube al avión saludando, qué sé yo, me sube y me mete en México. Y bueno, yo ahí ya en México, esto yo tendría dos años cuando llego a México, me quedo viviendo con mi abuela. Después, posterior a eso, lo secuestran también a mi tío Víctor, con su compañera Jacinta Levy, y que también continuó desaparecido. De Irene y Mario no supimos más después del secuestro. Sabemos que lo llevaron a Campo de Mayo, pero bueno, no hay testimonios de ahí. Y bueno, los cuerpos nunca aparecieron, mi papá tampoco. ¿Qué recuerdo tenés de esos primeros años en México? No, bueno, yo son los primeros recuerdos que tengo en México. Yo cuando llegué a México, le conté todo el secuestro a mi abuela. Donde yo había estado. Y después, bueno, viste, los chicos como que a los 3, 4 años resetean todo. Y digamos, más allá de la experiencia traumática y qué sé yo, bueno, todos los chicos, viste, a los 3, 4 años resetean. Así que, yo, mis primeros recuerdos son de México. Con mi abuela. ¿Ningún otros parientes habían? Y en México estaban, en México sí. Después, mi tío Luis con sus hijos, o sea, mi tío Luis Grushten con su compañera Navilla y sus 3 hijos. En ese momento tenían 2 hijos, que eran Malena y Julián. Ellos se habían ido a Panamá. Habían logrado irse a Panamá. Y habían estado un año ahí. Mi tío Luis, digamos, mis viejos y mis tíos, estaban vinculados, eran militantes del PRT. Mi tío no. Mi tío militaba en lo que era la tendencia revolucionaria del peronismo, en la JTP, etcétera, digamos. Y él se va a Panamá, y después creo que estuvieron 1 o 2 años ahí, ahora no sé bien. Y después de ahí se van todos a México. Y en México, bueno, estaba mi abuela y estaba también mi tía Yula, o sea, la madre, la excompañera de Víctor, que a su vez estaba con Natalia, con mi prima. Así que ahí vivíamos todos, digamos, ¿no? En el DF. Y había, bueno, una comunidad de argentinos exiliados también y la gente de México, mucha gente de México que era muy solidaria y que, bueno, eran como familia también, ¿no? Esos son los primeros años allá. ¿Y qué te cuenta tu abuela acerca de tus padres? ¿Vos tenías claro que tus tíos eran tus tíos? Sí, en México yo nunca tuve documentos. O sea, yo en México nunca tuve documentación. Es decir que a la escuela, iba a una escuela que, digamos, en esta cosa solidaria, qué sé yo, me habían anotado como Hugo Zaidón sin pedir mucha documentación. No sé cómo se hizo, la verdad. Pero bueno, nunca tuve esos papeles. Así que yo en México siempre fui Hugo Zaidón. Y siempre supe mi historia, digamos, completa, todo, o sea, tanto la historia de mis viejos como la de, como la de, como la de mis tíos. O sea, yo vivía con mi abuela y era como mi mamá, pero yo mi historia la tenía clara, sabía que los habían secuestrado y en cierta manera entendía lo que significaba que estaban desaparecidos, digamos, ¿no? ¿Y en la escuela, Hugo, podías socializar tu historia con los otros chicos o no contabas nada? Sí, sí, en México sí, lo contaba bien. No lo vivía como un tema así, no sé. Sí, no tenía problema. Iba también, había siempre un vínculo con pibes que eran, que estaban exiliados, ¿no? Algunos que eran también hijos desaparecidos y, obviamente, digamos, las familias nos buscaban más o menos poner juntos en las escuelas y que tuviéramos cierta convivencia y demás. Incluso los lugares donde se vivía allá, bueno, como cualquier comunidad, ¿no? Que tiende a agruparse más en esas circunstancias. Estaban las casas de amistad, de solidaridad con Argentina, que eran todas de, había una que era más de los montos y otra que era más del, bueno, y nosotros, viste, éramos chicos y jugábamos ahí, vivíamos ahí, con toda la militancia y todo lo que era un poco el drama de los adultos, que nosotros, digamos, lo vivíamos, pero no teníamos un registro pleno de eso, ¿no? Como chicos. ¿Hasta qué edad viviste en México? Y en México vivía hasta los nueve años, hasta los nueve años. Ahí, cuando vuelve la democracia, primero se vuelve mi tío, mi tío Luis, se vuelve enseguida, yo creo que él en el 83 prácticamente ya se volvió, y mi abuela un año después, con mi abuela y yo, me volvimos juntos, creo que un año después, y ahí, porque en realidad fue difícil, porque, digamos, fueron ocho años en el exilio, que fueron, digamos, a arrancar de cero, los años, digamos, muy duros al principio, bueno, la gente se fue haciendo una vida y después era volver a este país, que además era un país muy agresivo para todo lo que tenía que ver con la militancia de los 70 y muchos más para los que éramos familiares desaparecidos o tenían militancia en ese aspecto. Mi abuela en México, ella era profesional, era psicoanalista, aparte de su militancia, en la cual era muy reconocida, como profesional era muy reconocida y económicamente había armado algo muy sustentable, muy bueno. Y nada, cuando volvimos acá, volvimos, digamos, con una mano atrás y otra adelante, o sea, sin guita, sin ninguna propiedad y sin laburo, ella, y mi tío también, y todos con chicos, que son cosas que, bueno, uno cuando es chico no lo registra tanto, cuando lo ves un poco más de grande, entendés que era una situación muy difícil y en un país muy agresivo, ¿no? Muy, muy agresivo. Yo eso sí lo era lo que, lo que, lo que sí es el primer recuerdo que tengo de Argentina, es, digamos, el miedo, los milicos en la calle, la presencia militar muy fuerte y una sociedad muy agresiva hacia nosotros, ¿no? O sea, tus viejos eran terroristas, eran subversivos, o sea, eso me lo han dicho maestras, compañeros de clase, digamos, esto es lo que uno vivía, ¿viste?, cuando llegaba. Así que no, y nosotros con mi abuela, bueno, cuando vinimos, los primeros meses, fuimos a vivir a lo de mi tío Luis y después ella más o menos pudo armarse un esquema con pacientes y qué sé yo, y pudo alquilar un departamento y, bueno, después de ahí nos empezamos a mover. ¿Y acá cómo resolvieron el tema de papeles para vos volver a la escuela? Y bueno, yo el primer documento que tengo fue, que no lo tengo tampoco, no sé qué pasó con eso, fue un, me acuerdo, en México, cuando se fue, mi abuela era muy activa militante en México y que eso implicaba un riesgo grande también, porque en México vos podés hacer, hay una ley que dice que México es un país muy abierto, no sé cómo será ahora, pero en esos momentos era un país muy abierto para todo lo que fueran exiliados políticos, muy solidarios, que hice yo, pero hay una ley que dice que no te podés meter en política mexicana. Y bueno, mi abuela estaba allá y se metió y fue solidaria también con los familiares y los desaparecidos de México, o... Entonces, bueno, eso era una situación de tensión. Y cuando cae la dictadura acá, todavía seguía el cónsul argentino allá. Y yo me acuerdo eso, me lo acuerdo bien. Ella fue con otra madre, se encadenaron las dos en la puerta del consulado, exigiendo la renuncia del cónsul. Así que era un quilombo, viste todo. Y cuando, no sé, entonces cuando yo me vine, me dieron un... Era como una hoja grande así, con una foto mía, que era que decía pasaporte previsorio. Y es la primera vez que yo tengo un documento con el nombre como Hinsberg. Y yo mi nombre, como Hugo Hinsberg, que es el que sigo usando hoy, lo empiezo a usar recién a partir de los 10 años acá. O sea que, digamos, fue un cambio grande porque fue salir de México, que era, por un lado, económicamente, digamos, mi abuela tenía una cosa muy bien resuelta. Y cuando venimos acá, estábamos en bola y a los gritos. Y además, volví hablando como el chavo del ocho. Y además, con un nombre cambiado, digamos, porque no era el nombre que yo usaba. Así que bueno, ese fue un poco el cambio. ¿Y dónde continuaste la primaria acá? Y acá hice en una escuela por Palermo, no me acuerdo cómo se llamaba. Y primero fui una que iban mis primos, por 11 creo que era. Y después, por Palermo, escuela pública. Y después el secundario en el Nicolás Avellaneda. ¿Y sentías acá esa misma agresión por parte de tus compañeros de escuela? Hablo de la primaria. Sí, era como duro porque había una, digamos, todo el tema, la discusión sobre los 70, era, digamos, la teoría de los dos demonios alfonsinista. Nosotros éramos parte de un demonio, o sea, y eso socialmente lo vivías. No solo de los chicos, de los maestros también. Es decir, sí, claro, era muy agresivo. No de todos, como todo, pero sí era, sí, yo sí recuerdo eso. Y ni hablar de la televisión y todo eso, se decían cosas que eran tremendas. Yo creo que eso, por eso creo que después fue tan fuerte lo de hijos en su momento cuando surgió, ¿no? Porque en realidad había una, bueno, no me quiero adelantar. Y tu abuela Laura, ¿estaba en alguna organización en ese momento acá? ¿Empezó a compartir en alguna organización de derechos humanos? Mira, ella, cuando estábamos en México, hacía, digamos, laburaba mucho todo el tema de la denuncia del terrorismo de Estado en Argentina a través de FEDEFAM. Y viajó mucho por todos lados, yo eso sí me lo acuerdo bien, viajó por todos lados haciendo las denuncias, presentando, de hecho presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tuvo un fallo condenatorio en el año 79, creo que fue el fallo, contra la dictadura argentina a partir de lo que presenta mi abuela. Hay un cuento de Cortázar, que Cortázar lo... que Cortázar cuenta todo esto en el libro Queremos tanto a Glenda, toda la historia familiar. Bueno, ella militaba en eso, pero también se metió con el tema de los refugiados, de la guerra, digamos, de los crímenes del terrorismo de Estado en Centroamérica. Era veedora de los refugiados de Amnistía Internacional para Centroamérica. No sé, digamos, era muy activa. Cuando vino acá, buscó vincularse a Madre de Plaza de Mayo, hizo un primer acercamiento, ya en ese momento, no sé si ya estaban divididas por eso fue inmediatamente, más o menos en esa época, la división de Madres. Y ella se quedó con Madres Línea Fundadora, digamos, por afinidad política, por una serie de cosas. Era con las madres con las que más relación tenía, las que conocía. Ella también era muy amiga de Lita Boitano, que habían hecho muchas cosas juntas con Fedefama. Así que sí, se integra a Madres Línea Fundadora. Cuando volvimos acá, una militancia muy activa, digamos. Vos estudiaste en el Nicolás Avellaneda, nos decías. ¿Ahí había centro de estudiantes? ¿Participaste en el centro de estudiantes? ¿O ya tuviste algún acercamiento o alguna organización política? Sí, yo tuve un paso breve de militancia por el MAS, cuando era un pibe, no me acuerdo, 13, 14 años, unos meses, que fue una linda experiencia, la verdad, no me voy a renegar. Era un partido muy grande, qué sé yo. Y después, después cuando entré al colegio, sí, milité siempre en el centro de estudiantes. Ya después, los últimos dos años, cuarto y quinto año, me incorporé a una agrupación política, que en ese momento era Patria Libre, y nosotros teníamos una agrupación juvenil que se llamaba Venceremos. Así que bueno, ahí sí me incorporé como mucho más activamente a la militancia estudiantil. Armamos una agrupación grande en secundarios, y bueno, fue una corriente política que en los 90 peleó muy duro contra el menemismo. Yo creo que fue una muy buena participación en ese momento. Y después, cuando surgió Hijos, yo no me incorporé de entrada, no me generaba, digamos, mucha atracción al principio, porque yo tenía como mi militancia resuelta por otro lado. Y después de un tiempo, sí, después de un año y pico, algo así, que venían funcionando, me decidí a incorporar a Hijos antes de que empezáramos con todo el tema de los scratches y todo eso. Y yo creo que fue, digamos, mirándolo retrospectivamente, fue muy importante, ¿no? El surgimiento de Hijos, porque bueno, un poco por lo que veníamos charlando, nosotros vivimos todo lo que fue la dictadura y el terrorismo de Estado, y el exilio o la vivencia de la dictadura acá, o la cárcel de los padres, en el caso de otros chicos, desde un lugar que no estaba visibilizado. O sea, estaba visibilizado lo que significó la represión para la generación de nuestros viejos, digamos. No estaba visibilizado lo que significó para nosotros, y sobre todo, creo yo, en ese momento, lo que significaba la impunidad, ¿no? O sea, que cuando surgimos como agrupación, era un tema muy pesado, porque bueno, ya se habían decretado los indultos, la obediencia de vida, el punto final, y había una visión de que no se iba a poder, digamos, de que no se podía pelear contra la impunidad. Y nosotros un poco surgimos, yo creo que lo que hace que hijos surja con tanta fuerza es eso, digamos, la convivencia con todos los represores que vos tenías en la calle, que sabías que eran tus vecinos, que te los cruzabas, etc. Yo creo que eso es lo que le da mucha fuerza a hijos, y un poco también esto, ¿no? De la teoría de los dos demonios, donde nosotros necesitábamos decir, bueno, esto no fue así, y tenemos todo esto para decirlo. En eso yo creo que dijo, fue muy importante y generó un agregado a lo que era el movimiento de derechos humanos. O sea, fue algo distinto y que creo, a mi entender, le aportó mucho, porque le aportó otra mirada, ¿no? ¿Qué carrera universitaria hiciste y dónde estudiaste? Y bueno, en esa época, yo en el año 99, ya había terminado el colegio. Había hecho el CBC para Derecho, pero bueno, eran años, digamos, muy difíciles, había tasa de desocupación muy alta, para los jóvenes era, nos resultaba muy difícil visualizar una perspectiva laboral o estudiar, digamos, yo laburaba muchas horas, trataba de meter materias en el CBC, siempre andaba sin un mango, digamos, no tenía resuelto nada. Y en un momento surge la posibilidad, se arma una escuela de medicina en Cuba, un proyecto que arma Fidel. Había habido un huracán en ese momento en Centroamérica, que había hecho, digamos, estragos. Entonces los cubanos siempre tenían como la política, la siguen teniendo, de mandar médicos a un montón de lugares del mundo. Entonces, en determinado momento, Fidel plantea la posibilidad de hacer una escuela de medicina que en primera instancia se plantea para Centroamérica, es decir, que vinieran gente de las comunidades y después volvieran como médicos allá, reemplazando a los médicos cubanos que estaban. Y ese proyecto después lo amplía hacia toda Latinoamérica. Esto en el año 99. Un poco con la visión, bueno, estas cosas, digamos, superlativas que tenía Fidel, de que venía, no solamente que tenía que ver con esta cosa solidaria, mandar médicos, no sé qué, sino abriendo un debate de que se venía un tiempo distinto en toda Latinoamérica, ¿no? O sea, la escuela era una, la escuela de medicina nuestra era un manifiesto político, digamos. Y bueno, esto, digamos, pero bueno, yo lo recibo, me vienen un día y me dicen, mira, hay una beca para irse a estudiar medicina a Cuba, pero tenés que decidirte ya, de hoy para mañana. Y yo nunca había pensado en estudiar medicina, la verdad. Es más, cuando me dijeron eso, dije, no hay para alguna otra cosa, no. Bueno. Y bueno, me tiré a hacer la experiencia. Y vaya, acá estoy. Me recibí de médico allá. Seguí militando allá, digamos, en Cuba tuve participación política, en la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios de allá. Fui, digamos, de lo que sería el centro de estudiantes, el primer centro de estudiantes de la escuela latinoamericana. Fui parte de la comisión directiva. Y después, cuando, digamos, hicimos los dos primeros años en la Facultad de Ciencias Médicas, la escuela latinoamericana, que quedaba en las afueras de La Habana. Y después, después de los dos primeros años, ya nos repartíamos por todas las provincias de Cuba. Y a mí me tocó ir a Cien Fuegos, que también participé de la Junta, digamos, del Centro de Estudiantes, la Junta Directiva ahí del Centro de Estudiantes de la Facultad. Así que, a través de eso, también pude hacer mi experiencia política en Cuba, que fue, la verdad, muy buena, porque Cuba en esos momentos planteaba, digamos, más allá de la militancia por ahí gremial que podés tener universitaria, planteaba muchos debates hacia el mundo, ¿no? Y un poco la militancia universitaria giraba en torno a eso. Entonces estuvieron todas las, todo lo que fue la batalla por Elian, que fueron, bueno, las tribunas antiimperialistas. Ahí se construyó, justo en esa época, se inauguró la tribuna antiimperialista ahí en La Habana, con un monumento de Martí, qué sé yo. A mí, yo tuve, digamos, el privilegio de haber hablado un par de veces ahí, compartiendo con Fidel. Así que, bueno, fue una experiencia muy linda. Así que, bueno, y después volví para acá. ¿En qué año te recibiste? En el 2006. ¿Y afectivamente, en el plano afectivo, estabas solo, tenías paripas? Y allá conocí a mi compañera, que estamos juntos desde que, desde que, la madre de mis dos hijas, Paula, Varela, y, bueno, estamos juntos desde allá, desde que, desde que estábamos haciendo la facultad, ella es uruguaya. y, bueno, y después nos vinimos los dos para acá. Había que irse a alguno de los dos lugares y nos vinimos para acá. Tuvimos un tiempo, como fuimos la primer camada de la, de la, de esta universidad que vino, que volvió a, a Buenos Aires, que va a Buenos Aires, perdón. La primer camada que se recibió y fueron a todos los lugares del mundo donde éramos y, bueno, nosotros vinimos a Buenos Aires, pero acá en Argentina, quiero decir, no había convenio. Entonces, también, bueno, fueron dos, tres años que estuvimos dando vueltas sin el título hasta que logramos convalidar los títulos de medicina y, bueno, después hicimos nuestras especialidades. Ella hizo pediatría y yo hice diagnóstico por imágenes y ahora estoy trabajando en el hospital Durán. Y antes de eso, ¿cómo te insertás en el plano laboral? Y antes de eso, estuve trabajando en un programa del Ministerio de Desarrollo Social que era el programa de fortalecimiento de derechos y participación de las mujeres Juana Zurduy, que es un programa que coordinaba Cecilia Merchan. Una experiencia muy buena que era, digamos, un enfoque de los derechos de las mujeres, pero desde una perspectiva popular, digamos, ¿no? O sea, bien desde abajo, se hacía con mujeres de los barrios más humildes, con mucha participación y mucho protagonismo y nosotros colaborábamos un poco desde la parte de salud, digamos, encarando el tema de la salud de las mujeres. Es una muy buena experiencia, muy linda. Justamente hablando de salud, ¿cuál es tu evolución en cuanto a políticas de salud que conociste en Cuba y cuál en la Argentina? Bueno, Cuba tiene como un modelo de salud ideal de laboratorio que es difícil de reproducir porque en realidad ellos cuando triunfa la revolución se van prácticamente todos los médicos, entonces ellos arrancan a armar un sistema de salud de cero y con un estado muy potente, ¿no? Entonces lo arman como de laboratorio, es decir, es un sistema de salud o vos agarrás lo que dice la OMS cómo debiera ser el sistema de salud ideal y es el sistema de salud cubano, nada más que, bueno, los cubanos no tienen guita, pero es un sistema eficiente, o sea, es efectivo en cuanto a los números, a los resultados de las variables sanitarias que se utilizan, muertes por nacidos vivos, morbilidad, mortalidad, etcétera, la pirámide poblacional, todo, y además es muy eficiente en cuanto al gasto de recursos que se destinan a salud y los resultados que obtienen, que es el sistema orientado, el sistema único de salud y además orientado hacia la atención primaria. Es un sistema ideal. El sistema argentino, el sistema de salud argentino no es un sistema ideal, pero es un sistema de salud que sigue siendo muy bueno y muy potente porque es el sistema de salud que dejó establecido el peronismo. Lo que pasa es que es un sistema más complejo, es muy heterogéneo, es desigual, no es un sistema tan eficiente. lo que yo veo es que en los años de los gobiernos kirchneristas hubo un avance en las políticas de salud, en volcarlas un poco más hacia la atención primaria, a la elaboración de programas y lo que hay ahora es un retroceso claramente. Ahora hay un plan encubierto y no tan encubierto de privatizar la salud que va a ser un drama nacional que todavía no está visualizado porque a veces tiene como explicaciones muy técnicas y muy complejas pero que dentro de unos años si sigue avanzando y yo creo que va a seguir avanzando va a ser uno de los grandes dramas nacionales el problema de la salud sin duda. ¿Cuándo y cómo comienza tu lucha por recuperar tu identidad en función de la legalidad y los documentos? Mirá, yo cuando, como te contaba antes, cuando vinimos a Argentina yo vengo con mi documento con mi documento este como Hinsberg por primera vez. Hay como una decisión no sé, de mi abuela o familiar de que, bueno, que yo elija digamos si quiero seguir con el apellido Hinsberg o quiero volver a tener mi apellido Zaidón. Así que yo a los veintipico, a los veintiuno, veintidós decido que bueno, que sí, que lo voy a hacer lo de, que voy a buscar mi apellido, que voy a, que quiero tener mi apellido, que mis viejos en medio de la clandestinidad y la persecución me anotaron como hijo de ellos en una clínica que no llegaron a hacer mi partida de nacimiento pero que y que me parece que es lo correcto, es lo justo, es mi identidad. Así que me acerqué a la Conadi en ese momento, yo tengo el expediente 080 creo de la Conadi, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. O sea, mirá cuándo y empecé a hacer el trámite, después me fui a Cuba, volví, seguí juntando papeles con el apellido Hinsworth, revalidí el título, hice una especialidad, bueno, mil millones de cosas y esto sigue ahí, digamos, en el juzgado, hay un juzgado que lo está tramitando que es como, digamos, como un libro de Kafka porque siempre te aparece, es decir, hay testimonios, hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay múltiples ADNs hechos con distintos familiares, no sé, hay, digamos, no hay nadie que, no hay ningún testimonio en contra, pero bueno, no me lo dan mi apellido, lo cual es doblemente grave porque en realidad mis dos hijas que nacen hace nueve años la más grande, o sea, se sigue perpetuando una sustitución de identidad contra nuestra voluntad, así que, bueno, ahí hay una gran falencia, yo rescato pero enormemente todo el, todo el, todo el trabajo que se ha hecho tanto desde el Estado como de los organismos de derechos humanos de los cuales además yo soy parte y me siento parte, pero bueno, creo que hemos tenido una falencia en que, digamos, el terrorismo de Estado actuó en la clandestinidad, digamos, entonces uno no puede, digamos, hay cosas que hay que buscarle soluciones diferentes, digamos, entonces bueno, en esto yo estoy en eso y cuando consiga la sentencia del juzgado que diga que yo soy Zaidón, además me va a llevar otros tantos años más hacer todos los papeles que tengo que hacer, o sea, cambiar mis documentos, los de mis hijas, AFIP, aportes, título de medicina, no sé si lo voy a lograr cambiar porque me voy a tener que ir a Cuba, hacer el trámite allá, etcétera. Así que, bueno, eso es una cosa muy grave y además con esto te quiero contar otra cosa más, cuando los restos de los que asesinan en Monte Chingolo hay una fosa común, el equipo argentino de antropología forense identifica los restos de mi vieja, digamos, dentro de esa fosa común, nos lo entregan, parte de la identificación del cuerpo de mi vieja se hace con mi ADN y cuando yo voy al cementerio a buscar los restos para poder enterrarlos a los, o sea, imaginate, mi vieja la matan a los 24 años, yo a los 40 años voy a buscar los restos de mi vieja para poder enterrarlos, cuando los voy a buscar, la identificación que se hace con mi ADN en el cementerio me dicen, no, vos no podés porque no sos el hijo, bueno, ¿por qué? Porque legalmente no figura eso, es decir, ni siquiera eso puede hacer, entonces, bueno, esas son cosas que, viste, cuando ahora aparecen algunos que cuestionan, no sé, el número de los desaparecidos, bueno, estas son las cosas que pasan, digamos, así es como actuó el terrorismo a Estado y 30 años de democracia hay muchas cuentas pendientes, todavía hay muchas deudas pendientes, ¿no? sobre la década del 90 ya hiciste mención acerca de la agrupación hijos, cuando, entonces, te voy a preguntar qué evaluación hacés de los años 2000, 2001, 2002 en el plano político, estabas militando, bueno, yo en esos años estaba en Cuba, en Cuba era lo que te contaba, un debate muy fuerte de lo que pasaba en Latinoamérica, Fidel planteaba, digamos, se hacían muchos encuentros internacionales, que Fidel lo que planteaba es esto, que venían tiempos nuevos para Latinoamérica y a la escuela de medicina la hacen muy protagonista en medio de eso porque era un poco el planteo político que venía. Acá, bueno, hubo, yo no sé si soy el más indicado para decirlo, hubo una eclosión del sistema político, yo cuando volví, volví en el 2006, o sea, yo me fui con Menem y volví con Kirchner. A mí, yo siempre lo digo, a mí me hizo que me diste a Fidel porque cuando Fidel viene acá en el 2003, cuando asume Néstor, hizo un discurso que acá fue muy importante, el que hace en la Facultad de Derecho, pero en Cuba era mucho más importante porque había una ofensiva muy grande, o sea, en el contexto de ese momento era la caída de las Torres Gemelas y una ofensiva militar de Estados Unidos en muchos países del mundo. Entonces, en el marco de que se abría lo de Latinoamérica, en Cuba había, digamos, se hacían ejercicios militares ante la posible invasión de Estados Unidos a la isla, digamos, se vivía de una manera tensa. y ese es el momento de que viene Fidel acá. Entonces, fue muy importante porque fue un acto de respaldo también para Cuba, o sea, que Fidel hablara ante un gobierno nuevo, lo que hizo Kirchner ahí de abrirle el escenario para que él hablara ante una multitud fue muy importante. Entonces, en Cuba lo mirábamos con mucha atención, ¿no? El discurso de Fidel ahí. Yo tengo patente que volvía del hospital pediátrico en Cienfuegos, un calor de morirse, y eran todas las casas con la puerta abierta y estaba el discurso de Fidel como si fuera, viste, la final de fútbol. Y venía corriendo hasta que llegamos. Y ahí, en ese discurso, Fidel dice, ustedes no saben, los argentinos, el golpe que le dieron al neoliberalismo votando aquí, no me acuerdo exactamente con las palabras que lo dice. Y nosotros estábamos con algunos compañeros ahí que, digamos, hasta nos chocó un poco porque decíamos, bueno, pero, digamos, para nosotros Kirchner era el PJ, digamos. Por más que decíamos que había que votarlo ante las opciones que había y qué sé yo, digamos, el respaldo que le da Fidel en ese momento. Bueno, y después, digamos, todo lo que hizo fue Néstor y después Cristina fue confirmar con hechos lo que ni siquiera habían dicho, digamos, ¿no? Yo creo que sí, que mi evaluación, digamos, de los 12 años kirchneristas fue, en muchísimos aspectos, fueron, digamos, de los grandes movimientos populares que hubo en la Argentina. hizo cosas que uno ni siquiera hubiera, ni hablemos, empezar por meter en cana a los mirigos, por recuperar la ESMA, por romper la teoría de los dos demonios, es decir, todo esto que hablábamos antes, cómo era la Argentina en la vuelta de la democracia y los consensos sociales que hay hoy después de 12 años del kirchnerismo son abismalmente distintos. Y después, bueno, un montón de aspectos, la recuperación del trabajo, la soberanía, qué sé yo. ¿Y cómo vivió ese periodo del kirchnerismo tu abuela Laura Bonaparte? Y mi abuela, no fueron sus años más activos políticamente, porque ella ya tenía una edad avanzada y bueno, los últimos años no participó de la vida política, pero, bueno, ella sentía que era parte, digamos, era un gobierno nuestro, o sea, eso no había discusión, no es que no tenía dudas ella de dónde había que estar parado, no fue activa, no tuvo gran actividad política ella en esos años, pero sí lo 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 vivió así y yo creo que fue muy importante poder ver cómo los milicos iban en cana y el lugar social que también le volvió a dar, no a las madres, el que le dio a los desaparecidos, a la generación de sus hijos el gobierno recuperándolos, reivindicándolos, poniendo en otro lugar, rompiendo la teoría de los dos demonios y mi abuela, digamos, a ver, el cambio de época, cuando estaba en los 90, una vez fuimos a un escrache que a mí me metieron en cana, me cagaron a palos, qué sé yo, ella estaba afuera, tenía, en ese momento tendría 70 años, si yo mal no recuerdo, esa misma semana le habían dado la domiciliaria por causa de robo de bebés a Videla y a ella en esa movilización le pegaron y le fracturaron un brazo, con 70 años, cuando, antes de que ella muriera, digamos, una de las últimas cosas que vio es a Videla muerto en una cárcel, en el baño de la cárcel, entonces, bueno, son paradigmas muy distintos y yo creo que eso fue, por lo menos para mí, no sé, para ella, para mí fue muy importante que se pudiera ir así, ¿no?, despedirse así de la vida. Y ella hace tres años ya, sí, tres años, tres años, cuatro, cuatro años, vale, hace cuatro años. ¿Y en qué año fueron identificados los restos de tu madre? Hace tres años, sí, hace tres años, hace tres años. En realidad, hay un trabajo del equipo antropólogo sobre esa fosa común que se fueron identificando varios restos, digamos, ¿no? O sea, ya sabíamos que mi vieja estaba ahí porque era la fosa común de los que habían caído en Monte Chingolo y además, eso lo abrió mi abuela en el año, ella viajó acá, si no me equivoco, en el año 84 y ella reconoció por distintas cosas que ahí estaba mi vieja, eran restos socios, pero por ropa y ella ya tenía testimonios de eso. Que ese, la apertura de esa fosa común fue uno de los impulsos que genera la creación del equipo argentino antropología forense, ¿no? Porque viene un tipo de Estados Unidos que era muy capo y bueno, y se genera alrededor de eso un poco el laburo que después genera el equipo antropólogo del equipo argentino de antropología forense. ¿Tiene una nota en alguna revista que sale? Claro, esa foto de ella abriendo esa fosa común fue tapa de la revista Life en su momento que fue, que era una revista un yankee muy importante y bueno, y eso, bueno, fue algo muy fuerte. ¿Y dónde llevaron los restos de su madre? Se hizo en el cementerio de Avellaneda un mausoleo con mucho apoyo de Ferraresi donde están toda la, muy lindo con uno, eso en realidad ahí había una, cuando recién empezamos a ir con mi abuela, empezó a ir ella en un basural en el fondo del cementerio de Avellaneda. Entonces, bueno, ella empezó a ir, después empezó a juntar otros familiares, lo limpiaron, qué sé yo, pusieron césped, después armaron un murito, no sé qué, hasta que bueno, ahora se pudo construir un mausoleo. Y nosotros íbamos siempre los 24 de diciembre, que era el día que le habían matado a mi vieja, íbamos ahí y llevamos unas flores y siempre se acercaban vecinos de la zona del cementerio que recordaban la masacre que había habido y cómo habían depositado ahí todos los cuerpos con palas mecánicas en esa fosa común. Siempre, siempre íbamos y se acercaba gente y traía unas flores y nos dejaban ahí. ¿Sobre tu padre nunca supieron nada? Mi viejo lo secuestra en un operativo de pinza y no, no supimos más, no supimos qué pasó. Sabemos que lo mataron, pero no. aparentemente los testimonios que hay bastante coincidentes es que hace un operativo de pinzas, él se quiere escapar y se arma un tiroteo y los matan a todos los que iban en ese auto. Pero tampoco nunca nos entregaron el cuerpo de él y no hay registro a donde está. ¿Qué evaluación tenés con el gobierno actual que ganó en el fin de los 2015? Este es un gobierno totalmente ideológico de derecha a una combinación de los grupos económicos concentrados con la oligarquía gobernando directamente sin intermediarios. Así que yo creo que es un gobierno muy dañino para este país que ya está haciendo mucho daño y que lo va a profundizar. Si no hay una si no hay una recomposición digamos del campo popular que permita ponerle un freno yo creo que van a seguir haciendo mucho daño. Es muy mala credición de este gobierno. ¿Y en el plano de derechos humanos cómo crees que se puede continuar? En el plano de derechos humanos este es un gobierno negacionista es decir niegan el terrorismo Estado es un gobierno que tiene digamos son los representantes civiles de la dictadura así que son ellos mismos no es que digo que son los militos pero bueno la base de sustentación que tuvo la dictadura fueron estos tipos que están gobernando ahora así que es lógico y es coherente que sean un gobierno negacionista con respecto a los derechos humanos del 70 y digamos y poco interesado en los derechos humanos vigentes hoy en los derechos humanos y sociales así que mi visión es muy mala además bueno la política que tienen con respecto a memoria verdad y justicia es de destrucción digamos claramente así que de destrucción de todo lo avanzado de todo lo conquistado de financiamiento de lo que está institucionalizado digamos sobre lo que no pueden avanzar tan rápido y un discurso muy ideológico o agresivo y descalificador de del consenso social que hay sobre lo que pasó en la década del 70 en la actualidad comentaste que estás trabajando en el hospital Durán sí y estás militando en algún partido o en algún gremio en la actualidad yo soy de Ate o sea milito en Ate porque bueno yo creo que digamos que en general los médicos tienden a agruparse en la en la asociación de médicos municipales o en agrupamientos médicos yo creo que uno es un laburante y tiene que conservar esa identidad como trabajador así que bueno mi ámbito de militancia gremial es Ate y después sí estoy vinculado al digamos al espacio de salud kirchnerista digamos a través de Daniel Goyán que fue el último ministro de salud de Cristina y bueno ese grupo este la militancia alrededor del Instituto Pacte y demás ¿tuviste participación en alguna placa que han puesto por tu abuela creo en algún hospital? tuvimos una pelea el hospital el ex Senareso el centro nacional Senareso el centro nacional de recuperación social tuvo una intervención que la hizo Edith Benedetti una psicóloga muy capaz que hizo una transformación total desde el modelo de intervención de consumos problemáticos de sustancias y reformuló totalmente lo que era el Senareso que era un lugar de depósito digamos de pibes con problemas sociales de encarcelamiento etcétera hizo un laburo muy bueno de recuperación de trabajo social etcétera muy profesional la verdad excelente y tuvo bueno ella quiso o la propuesta de ella y de los trabajadores de ese lugar fue cambiar el nombre poner el hospital en red como concepción de laburo y ponerle el nombre de mi abuela licenciada Laura Bonaparte eso digamos se estableció por decreto había que reformular había que volver a ratificarlo en el Congreso cuando asumió este gobierno como son bien en 1955 lo primero que hicieron fue descolgar todos los nombres donde decía Laura Bonaparte en el hospital y prohibir que se usara el nombre de ella en el hospital así que con los trabajadores del hospital dimos una pelea para para que bueno para que se votara por ley y se sancionara y hoy en día se llama hospital en red Laura Bonaparte digamos una pequeña batalla que se ganó lamentablemente las políticas sanitarias que llevan adelante ahí no son las que impulsó Edith a pesar de que los trabajadores digamos resisten y siguen trabajando con los pacientes con la impronta que ella le había dado digamos comentaste que tu familia está conformada por tu compañera y dos hijas y dos hijas bueno faltan los nombres de tus hijas y mis hijas Franca y Carmela y le da las edades y tienen ahora cumplen 5 y 9 años ahora unos días algo más que quieras agregar no está bien gracias Hugo no gracias a ustedes gracias Gracias.